Como una vergüenza internacional, calificó Joe Biden la violencia de armas en Estados Unidos. El presidente sentenció que la violencia armada puede ser comparada con una epidemia que ha impedido mantener a salvo a la población. Instó al Congreso a legislar para lograr medidas como el control de antecedentes y terminar con la venta de fusiles de asalto a particulares. De acuerdo con el portal Gun Violence Archive de 2021, en Estados Unidos se han registrado 129 tiroteos.